bienvenidos y bienvenidas al día número cinco de el reto financiero. Desde San José de Costa Rica les habla Rafa Vila Gut. El título de hoy son las claves para edificar y les estoy comentando con mi experiencia esta revista de Citibank del año dos mil dos publicada en Madrid para educar financieramente a la gente sobre el dinero y las reglas. Considere ver en diferido los episodios anteriores. Como asesor financiero independiente le puedo enseñar a usar la tecnología blockchain para tokenizar activos, a minar criptoactivos, hacer trading, y diferentes modalidades de inversión que he conocido en todos estos años que he trabajado en varios países y en varios continentes. He publicado once libros en Kinley Amazon, visitado más de setenta países, también conferencista internacional. Otras profesiones, ingeniero, historiador, y genealogista. ¿Qué más es posible? ¿Cómo puedo mejorar estos ciento ochenta años de ignorancia que comentamos en el episodio número uno o quinientos años de desfase que tienen los españoles? Incluso los que llegaron aquí a América a pacificar y a conquistar. Puede seguirme en Facebook en la segunda oportunidad, en Twitter que ahora se llama X en arroba Vila Good R en YouTube, en arroba Ralvid, en Instagram, en academia punto edu, donde ya guindé el episodio número de hoy, que es el número cuatro. Además de eso, en la página profesional Schink de Alemania o LinkedIn, y por supuesto, en la página de autor de Amazon, y en especial en el blog Feliz y Saludable. En haciendo una recapitulación, el jueves comenzamos con el estreno. En el día veintiocho de julio, el capítulo que comentamos fue el de mejorar la calidad de vida, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos. El veintinueve de julio, la conferencia fue sobre tomar el control de tu vida, y no dejar que los bancos, ni los gobiernos, ni las empresas en las cuales trabajas, te controlen. En el día de ayer, domingo, hablamos de las reglas del dinero, y hoy toca las cuatro claves para edificar. Mi última alianza es en Costa Rica con Transcomer, puesto de bolsa en Volcomer, por supuesto que hay otras opciones muy interesantes, y con la ayuda de un asesor financiero independiente, usted puede afinar cuáles son sus metas financieras, y qué productos o servicios financieros le van mejor para cumplir con todos sus sueños y todas sus metas. Otro aliado en Costa Rica es el Banco Promérica, y por supuesto hay otras opciones interesantes, nacionales o internacionales. Y aquí tienen, si quieren seguir la página de Transcomer en Facebook. Hay que decidir cuáles son sus metas, y qué hay que hacer. Puedes ver en diferido los episodios anteriores, usted estará listo o lista para poner en práctica los cuatro principios que les enseñaré hoy, treinta y uno de julio, y edificar seguridad financiera o económica. El veintiocho de julio está el capítulo de cómo mejorar la calidad de vida, el veintinueve de julio de tome el control, el treinta de julio las reglas del dinero, y hoy treinta y uno de julio las claves para edificar. La primera clave es páguese a sí mismo, que desarrollaremos con más detalle. La segunda es el poder del tiempo, la tercera es el poder del interés compuesto, y la cuarta es la tasa de rendimiento. Entonces vamos a entrar con más detalle a la explicación de estos cuatro puntos, y usted podría hacer una familia de costarricenses o de residentes en Costa Rica, como por ejemplo, Arlet y Jorge. Ellos necesitan reforzar los ingresos para la jubilación, ocupan una casa y ocupan un carro. Edúquese para que usted pueda obtener su casa financiera blindada contra todos los riesgos conocidos. Bueno, en este es el detalle de el punto número uno sobre los pasos hacia la seguridad económica. Páguese a usted primero. Por supuesto que usted debe de bajar y debe de encuadernar estos capítulos que están disponibles en PDF en academia punto edu Rafael Vilagud. Porque aquí la letra es demasiado pequeña y las técnicas de estudio son leer, entender, subrayar, y preguntar. Estoy disponible 24 por 7 estos nueve días del reto financiero para que usted, por el medio que más le gusta, me puede enviar sus preguntas, sus comentarios, suscribirse a los canales, y compartir en las redes sociales. Aunque parezca extraño, el primer paso hacia la seguridad económica no es ganar más dinero. El primer paso es ponerse siempre primero en la fila, primero en la cola, como decimos, en España y en Venezuela. Eso significa poner el futuro de su familia antes que pagar el alquiler, la cuenta de electricidad, y cualquiera otra obligación de pago. Pagarse usted a usted mismo tiene sentido antes de que otros cobren su parte, separe una cantidad fija en una cuenta de ahorros o de inversión. Por lo general, la regla es que se debe ahorrar aproximadamente un 10% de los ingresos. Cada vez que usted reciba un aumento de sueldo, reajuste la cantidad que ahorra mensualmente para que equivalga al 10% de su sueldo. Esto según los expertos de Citibank en el año 2002 en Madrid, publicado y que les estoy comentando desde San José de Costa Rica, el julio del 2023. Si puede ahorrar más, muchísimo mejor, pero el 10% lo encaminará en la dirección correcta. El primer día del estreno hablamos sobre ahorrar un 5%, un 10%, y hasta un 20%, y te recomiendo que veas y estudies todos los capítulos anteriores. También están disponibles en audio en la plataforma de iVox. Dos cuentas principales que usted va a necesitar para el primer paso, páguese a usted mismo. Un fondo de emergencia. Antes de comenzar su plan de ahorros a largo plazo, es aconsejable abrir un fondo de emergencia. Se trata de un fondo de reserva para casos de emergencia o gastos imprevistos, tales como, por ejemplo, la pérdida de empleo, un problema médico grave, o una reparación mayor de su casa, de su coche, de su computadora, de su teléfono. Si tiene un fondo de emergencia, estará protegido contra el desgaste económico, y un fondo de emergencia estará protegido y no tendrá que retirarse de su plan de ahorros de largo plazo. El segundo punto es tener también una cuenta de inversiones a largo plazo. Bueno, con esto pasamos al punto número dos, que es el poder del tiempo. Alguna vez alguien le dijo que las únicas dos cosas que la vida, que da la vida son oportunidad y tiempo. Efectivamente, el tiempo es uno de los obsequios más preciados de la vida. Fuera de tragedias, imprevistos, la mayoría de las personas goza de muchos años sobre este planeta. Esa cantidad de tiempo realmente puede obrar milagros en términos económicos. El tiempo puede ser el activo menos valorado en un plan financiero. Sin embargo, cuando se trata de edificar un capital es, sin lugar a dudas, la herramienta más importante que tiene usted a su disposición. En el episodio de ayer comentamos las variables conocimiento, tiempo y dinero. Utilice las dos que tiene para obtener la tercera. Si usted tiene tiempo hasta una situación económica desastrosa, se puede corregir. El tiempo en combinación con otros dos elementos importantes, la tasa de rendimiento y la constancia es una clave muy poderosa para lograr la seguridad económica. Veamos un ejemplo simple. Supongamos que sus padres depositaron mil dólares el día que usted nació a una tasa de rendimiento modesta del seis por ciento. Si usted no tocara la cuenta hasta cumplir los sesenta y cinco años, esos mil dólares se habrían convertido en cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco. Sin tocar el dinero. El gráfico muestra la diferencia entre ahorrar veinticinco euros o dólares al mes y ahorrar cien euros o dólares al mes. Aunque ahorrar setenta y cinco euros más al mes puede ser un desafío económico, la cantidad mayor definitivamente rinde mucho más ganancia. Solo cien euros o dólares al mes a una tasa de interés compuesta hipotética del diez por ciento ascendería a quinientos cincuenta mil euros o dólares pasados cuarenta años. Imagínense usted qué maravilla. Bueno, el tiempo es dinero. Desgraciadamente la mayoría de las personas no tiene padres tan previsores, pero el tiempo está a nuestra parte desde el momento en que empecemos a ahorrar. Un error, el error financiero más grande cometido por la mayoría de las personas es suponer que no tienen dinero que ahorrar. El tiempo es la respuesta a ese problema. Bueno, les recomiendo que bajen el archivo PDF, lo estudien, y si tienen algún comentario o pregunta, me lo hagan saber. En esta página se ve un gráfico si su meta es ahorrar cien mil dólares o euros para la jubilación a los sesenta y cinco años, vea lo que logra el tiempo. Y entonces le ponen en dos columnas verdes una comparación. Cuando, cuanto antes empiece a ahorrar, mayor será el crecimiento de su inversión. Entonces, este, si comienza a los veinticinco o a los treinta y cinco o a los cuarenta y cinco años o a los cincuenta y cinco años, podría tener veintisiete veces más. Bueno, hemos visto el poder del interés compuesto y ahora, este, quiero llegar a la importancia de la tasa de rendimiento. Pero, para rematar el punto anterior, es importantísimo que les pueda explicar la regla de setenta y dos. Es un concepto simple denominado la regla de setenta y dos demuestra el efecto espectacular del tiempo y del interés compuesto. La regla dicta que su dinero se duplicará aproximadamente en un periodo de años que se determina dividiendo el número setenta y dos entre la cifra de interés de vengado anualmente. La regla del setenta y dos es un ejemplo de manera asombrosa que el dinero puede multiplicarse a través del interés compuesto si le da suficiente tiempo. Entonces, en la gráfica en color amarilla que está en la bibliografía ven que setenta y dos entre dos por ciento de interés anual le da que el dinero se duplica en treinta y seis años. Setenta y dos entre cuatro por ciento se duplica en dieciocho años. Setenta y dos entre seis por ciento el dinero se duplica cada doce años. Setenta y dos entre ocho por ciento anual se duplica cada nueve años y setenta y dos entre doce por ciento se duplica cada seis años. Bueno, es impresionante que el dinero se duplica pero las deudas también se duplican. Así que mucho cuidado si estás endeudado de pagar las deudas lo antes posible y poner en orden la casa financiera. Ahora sí llegamos al punto número cuatro, la importancia de la tasa de rendimiento. Existe otro principio fundamental para edificar la seguridad económica que frecuentemente se pasa por alto. Es el tipo de interés también llamado tasa de rendimiento. Puede que una pequeña diferencia de porcentaje no parezca importante pero el impacto de la tasa de rendimiento en combinación con el tiempo es considerable. Aquí tenemos el ejemplo en el cual en cuarenta años puede alcanzar o ciento cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y seis al cinco por ciento de interés anual o quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta al diez por ciento de interés anual. Casi que terminamos porque me he planteado que estos cursos sean menores de media hora. Llegamos a esta página que es la que explica acerca de que muchas personas no se dan cuenta del enorme efecto de una tasa de rendimiento mayor. Tendrá sentido pensar que su dinero al cinco por ciento se duplicaría con una tasa de rendimiento del diez por ciento. Esta estaría equivocado. Es decir, el ir del cinco por ciento al diez por ciento no significa que va a tener el doble de la inversión va a tener muchísimo más. Estaría muy equivocado. Recuerde el poder del interés compuesto. Si regresamos a que los padres depositaron mil euros o dólares a su hijo en interés del seis por ciento y veamos lo que habría acumulado a los sesenta y cinco años, pero a una tasa de interés mayor. Si lo hubieran depositado al seis por ciento eran cuarenta y cuatro mil dólares o euros, al nueve por ciento serían doscientos setenta mil y al doce por ciento sería un millón quinientos ochenta y un mil, que fue lo que hablamos en el día de ayer sobre las reglas de el dinero y les comentamos que la cantidad de dinero que va a pasar por las manos de ustedes es increíble. Y si tienes un plan financiero, pues muchísimo mayor es la cantidad de dinero que puede pasar por sus manos. Todo el mundo puede ser millonario y ayer estábamos de compras una amiga y yo aquí en Guayabos de Curridabad en un moderno automercado y el chico que nos ayuda a llevar las cosas al automóvil, yo hice una encuesta y le pregunté que si él pensaba que él podía ser millonario y él por supuesto me contentó, me contestó que sí creía que puede ser millonario. Es decir, que la gente tiene las pilas puestas en Costa Rica porque si se hacen las cosas correctas, todos podemos ser millonarios. Para cerrar, quiero llegar a esta otra página que no les expliqué cuando diez mil, cuando diez mil dólares o euros rinden más que treinta y cuatro mil y en este ejemplo que pueden descargar en la página de academia punto edu se ve desde los veintidós años hasta los sesenta y cuatro, en el caso A se ponen diez mil euros, mil cada año desde los veintidós hasta los treinta y uno y se alcanzan cuatrocientos siete mil ochocientos setenta y seis euros o dólares o colones, lo que sea que usted ponga. Y la persona B, la cual comienza a los treinta y dos años poniendo mil al mes y hasta los sesenta y cuatro, pues alcanzará solamente doscientos setenta mil veinticuatro dólares o euros. Por lo tanto, el siguiente ejemplo demuestra cómo se consigue acumular una cantidad de dinero mayor como resultado de iniciar la inversión lo más pronto posible. Cuando uno empieza a invertir a una edad más joven, se beneficia del poder del interés compuesto y se logran las metas para la jubilación o el retiro a un costo menor que cuando se empieza más tarde. Bueno, esto es lo que les quería comentar desde San José de Costa Rica el día de hoy, lunes, el poder del tiempo, el poder de pagarse usted mismo, y por supuesto, si alguien desea un estudio financiero personalizado, en estos momentos tengo la posibilidad de hacer estudios financieros y de poderles recomendar los mejores productos o servicios que he conocido, junto con mi socio Juan Carlos Garreta, en Transcomer puesto de bolsa, y también con los socios anteriores, que me mantengo vigente, y que surgirán, no de acuerdo a la comisión que uno pueda ganar, que esa es la forma como ganamos nuestro medio de vida, sino al servicio que más se adapte a sus necesidades. Así pues, espero que mañana puedan continuar con el reto financiero en estrategias de jubilación, que es el capítulo número cinco. Que tengan linda tarde, y hasta luego, se despide Rafa Vilagut en esta oportunidad desde San José de Costa Rica. Chao, chao.